hola a todos bienvenidos al canal crochet paso a paso by enoki el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar estos mini vestiditos que nos pueden servir como llavero nos pueden servir como souvenir de baby shower también como souvenir de bautizo o incluso también como piezas para colocarlos en los trabajos de scrap box vamos a realizar el tejido de estos preciosos vestiditos con un hilo de algodón para un crochet de 2 milímetros los colores que ustedes escojan va de acuerdo a su preferencia y no tengan miedo de realizar muchas combinaciones de colores estos pequeños vestidos van a tener una aplicación de un bordado a manera de una rosa y estamos colocando como una especie de cintillo alrededor de la cintura para completar este diseño empezamos entonces amigos con el tutorial empezaremos tejiendo una base de 16 cadenetas una vez que las tengamos vamos a irnos hacia la primera cadeneta y vamos a cerrar este círculo con un punto raso o un punto deslizado luego tejeremos 2 cadenetas más enlazamos y vamos a hacer esta primera vuelta con punto entero o punto alto en el mismo punto donde realizamos el punto raso o deslizado trabajaremos el primer punto alto o punto entero y vamos a ir realizando un punto alto en cada punto quiere decir que al finalizar esta primera vuelta tendremos un total de 16 puntos altos estoy aquí en el último punto alto y lo que vamos a hacer es unir o cerrar este tejido en la primera vuelta y nos vamos a la segunda cadeneta que nos sirvió para levantar la fila y terminaremos con un punto raso o un punto deslizado vamos a trabajar ahora la segunda vuelta de nuevo levantamos la fila con dos cadenetas y vamos a tejer la siguiente serie en el primer punto realizaremos un punto alto en el siguiente realizaremos un aumento es decir dos puntos altos en el mismo punto esta serie amigos la tenemos que repetir durante toda la vuelta un punto alto y en el siguiente un aumento así hasta llegar al final estoy en el último punto de la segunda vuelta y de nuevo nos vamos a la segunda cadeneta y cerramos con un punto deslizado empezaremos la tercera fila solo levantando con una cadeneta y vamos a trabajar con puntos bajos y tejeremos cuatro puntos bajos uno en cada punto después de estos cuatro puntos bajos vamos a saltar cuatro espacios uno dos tres y cuatro ingresamos en el siguiente punto y continuamos tejiendo con puntos bajos en esa zona amigos ya se está formando la parte de la salida de la salida de los brazos ahora después de saltar esos cuatro puntos nos corresponde aquí tejer nueve puntos bajos y vamos a empezar ya vamos tejiendo aquí cuatro continuamos cinco seis siete ocho y nueve puntos bajos de nuevo saltamos cuatro espacios uno dos tres y cuatro ingresamos en el siguiente y continuamos con el tejido con puntos bajos una vez que tengamos el último punto nos vamos a la cadenita que nos sirvió para levantar la fila y realizamos un punto raso hasta ahí tenemos terminada la fila número tres para la fila número cuatro vamos a tejer dos cadenetas y vamos a trabajar la fila número cuatro con puntos enteros y realizaremos en cada uno de los puntos aumentos con punto entero es decir dos puntos enteros en cada punto y vamos a trabajar así durante toda la vuelta para la quinta vuelta hemos continuado el tejido con puntos altos o enteros pero hemos trabajado un punto alto en cada punto es decir que ya no hemos realizado aumentos y tenemos la pieza de esta forma vamos a tejer la última vuelta que viene a ser estas pequeñas blonditas o relieve en el borde para darle ya el acabado y vamos a hacer lo siguiente vamos a tejer cuatro cadenetas una dos tres y cuatro voy a saltar dos cadenetas una y dos en la tercera ingreso y realizo un punto raso o deslizado luego tejo una cadeneta dejo un espacio y en el siguiente hago un punto raso voy a repetir el motivo y nos está quedando este hermoso flequillo vamos a realizar uno más tejemos las cuatro cadenetas y luego tejemos cuatro cadenetas luego salto dos ingreso en la tercera paso con un punto raso deslizado y nos está quedando un punto raso y nos está quedando este hermoso flequillo vamos a realizar uno más tejemos las cuatro cadenetas pasamos una cadeneta más saltamos un espacio y llegamos aquí al siguiente y vamos a tejer así durante la toda la vuelta al terminar realizaremos un remate vamos ya en el último grupo y miren acá aseguramos con un punto deslizado y vamos a tejer una cadeneta más para hacer el remate y vamos a cortar la hebra no muy larga y con ayuda de una aguja vamos a esconderla por dentro del tejido vamos a realizar ahora el bordado de la rosa elegido este tono en rosa voy a hacer un pequeño nudito en el extremo y vamos a ingresar aquí justo en la fila donde realizamos los puntos bajos y vamos a buscar el centro una vez que tengamos ubicado el centro vamos a realizar cinco puntas tres que vayan hacia la zona superior una centro y dos oblicuas y dos que van a ir oblicuas hacia abajo entonces lo que vamos a trabajar es lo siguiente voy a subir y voy a regresar por donde ingresé con la aguja siempre vamos a regresar al centro luego haré la barrita oblicua lateral luego la otra barrita oblicua lateral que es la base para hacer el bordado de esta rosa hasta ahí ya tendría tres y luego voy a hacer las dos inferiores para terminar esta base tengo una y aquí tengo dos ahora sobre esta base vamos a realizar lo siguiente acá tengo una especie de estrellita de cinco puntas entonces lo que voy a hacer es ir pasando con la aguja por cada una de por cada uno de estos bracitos o barritas pero vamos a hacerlo de manera intercalada el hilo que ustedes ven acá está entre estas dos barritas entonces voy a pasar por la primera por encima y por la segunda paso por debajo y voy a jalar ligeramente me toca pasar por encima y luego aquí me toca pasar por debajo y así amigos vamos a ir haciendo todo hasta ver que estas barritas desaparezcan conforme vamos dando las puntadas se va dando forma a la rosa y esas barritas van desapareciendo siempre con esta secuencia primero pasamos por encima y luego por debajo ven y si ustedes se dan cuenta ya se van formando estos pequeños pétalos de la rosa entonces vamos a trabajar así hasta finalizar y que no se vean las barritas base que hemos colocado algo importante es procurar al principio de que estas barritas tengan la misma longitud para que la rosa nos salga de manera circular y conserve el mismo tamaño durante toda la vuelta entonces ya estamos por culminar nos quedan unas cuantas puntadas nada más y cuando ya hayamos terminado de realizar este bordado lo que vamos a hacer es ingresar con la aguja hacia la parte posterior y aquí haremos un pequeño nudito simplemente para asegurar de que eso no se nos desate y cortamos el hilo vamos a escoger ahora el color que va a servir de cinturón he elegido como lazo cinturón a la cintura un tono rosa mucho más claro y lo que vamos a hacer es vamos a trabajar sobre los medios puntos o puntos bajos que realizamos en la fila número 3 y mi punto de referencia va a ser cada punto bajo yo voy a ingresar con la aguja por encima y por debajo de cada punto esto para darle un efecto de espacios o entre líneas que nos simulen de que el vestidito tiene un pequeño lazo o cinturón tratamos de no ajustar mucho para que se pueda notar el detalle y llegamos hasta la zona central de la rosa entonces amigos de nuevo esto pasamos por el centro y realizamos un pequeño nudito por la parte interna entonces así estaría quedando terminado el diseño de estos vestiditos espero de verdad que les haya gustado y que lo puedan utilizar como diverso tipo de aplicación pues es muy versátil para darle diferentes usos nos vemos amigos en un siguiente tutorial no olviden etiquetarme en sus trabajos finales como arroba kravnitois tanto en facebook como en instagram nos vemos y hasta pronto